Bueno, la tarea para esta semana es hacer el círculo cromático con pasteles y hacer alguna de estas dos técnicas, todos los ejercicios ya sea con tinta china o con acuarela, lo que ustedes gusten. Se revisará que hayan practicado, no les va a salir a la primera, supongo que tendrán que estar practicando, se notará y observaremos quién estuvo practicando y quién no.